Estos convenios han sido posibles gracias a las relaciones y al trabajo que hace de manera interinstitucional con el grupo de investigación con misión y educación dirigido por la doctora Carmelina Pava, quien en un trabajo conjunto con la Universidad Sapienza de Roma, el fruto del trabajo de estas dos instituciones generó estas alianzas para los convenios de doble titulación, primero para el pregrado y ahora para la maestría de psicología clínica, jurídica y forense. Esto ha llegado enhorabuena, es el mejor momento porque somos la primera universidad con una doble titulación, con una movilidad como esta, con un currículo impecable, con un currículo que encaja perfectamente el currículo de la Universidad de la Sapienza con nuestro currículo. Realize, to get to a double degree title both in Sapienza and in Maddalena is a promising direction we should take in order to have a real exchange, not only between professors and researchers, but also for the students that are in the new generation. Digamos, las particularidades que tiene cada universidad, más pues toda la experiencia que, digamos, para el que viene acá de la Universidad de Maddalena, pues se encuentra con una universidad de muy alta trayectoria. Universidad de Maddalena, aún más incluyente e innovadora.